En el instante tengo bocado En los archivos tuve que buscar esa story Que yo estaba a tu lado Tuve que crear otra cuenta para verte Y veo que no has borrado Tus corazones quedan en tu perfil Yo te extrañaba demasiado Pero quizás ya tú no pienses en mí Solo eres tú ¿A qué me lleva? Solo me lleva la perdición It's only you En mi cabeza me dando vueltas No entiendo por qué te ando buscando Si al final sé que de amor no voy a morirme Mi rostro alegre pero el corazón sabe A mi moral yo le tengo que ser firme Hey Drake you got me all up in my feelings Yo te extrañaba demasiado Pero quizás ya tú no pienses en mí Solo eres tú Solo eres tú ¿A qué me lleva? 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 ¿A la perdición? ¿A qué me lleva? Oh, 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 yeah